¿Cómo estás para tu? Yo me llamo Manuel Avilés. ¿De dónde es que nuestra familia viene? Mi familia viene de México. ¿Es que se ve a Timonque y por qué? Yo soy extraño donde vengo a mis hermanas. ¿Por qué es que tú haces de manera llamada Bruno? Yo me vine a Manuel para trabajar aquí. ¿Cómo es que tú haces de encontrar a mamá? A tu mamá la conocí en un baile. ¿Es que tú ha jamás visitado a tu gran persona? Sí, yo he visitado a mis abuelitos porque los extraño. ¿Cómo se puede temperar a Timonque? Mi mamá se llama Virginia Pérez y mi mamá se llama Manuela Vélez. ¿Cómo en el fútbol te haces de estar tú? Yo tengo ocho hermanos y cuatro hermanas. ¿Cuál es tu aniversario? 10 y 16 de 67. Mi cumpleaños es 10 y 16 de 67. ¿Qué es que tú amas de Washington? Lo que más me gusta de Washington es el tiempo. ¿Cuáles lenguajes que tú hablas? Yo hablo el español y poco inglés.